Bienvenidos a este preciosísimo piso en La Patacona. Estamos en una séptima planta, en un piso de 90 metros construidos, 75 útiles. Esta es la cocina de la casa. Cuando entramos, con inducción, una galería con pila. Pasamos al salón, como veis, muy espacioso, con las paredes lisas, suelos de tarima, aire acondicionado por conductos. La casa está perfecta. La terraza se acristaló toda, lumen que da a las zonas comunes, a la piscina, como veis, se ve el mar. Es un sitio precioso. Vamos a la zona de las habitaciones. La casa tiene dos habitaciones. Esta es la habitación de matrimonio, con un armario empotrado doble, vestidos con cajoneras y el cuarto de baño completo, con bidé y ducha. Voy a enseñaros la otra habitación, el cuarto de baño. Hay otro cuarto de baño para dar servicio con ducha a la otra habitación. Y una habitación doble, con armario empotrado de triple puerta. Pues será un placer enseñároslo. Muchas gracias.